¡Muy bien! Hola, ¿qué tal, Gaby? Muchas gracias y gracias por lo de quinceañera, ahorita te pago. Pero es increíble, Ana, realmente ver a estas mujeres, ¿no es cierto?, que traspasaron la frontera de los 40 o de los 50, como en el caso de la primera, que es Maribel Guardia. Y mira, parece que estuviera lista para desfilar con Victoria's Secret realmente. No, y ya les gustaría mucho de Victoria's Secret verse como ella a los 51 años de edad, Gaby. Y fíjate, parece que el secreto de ella no le cuesta trabajo decirlo. Yo me opero, tengo cirugías plásticas, pero también hay que reconocer lo que le mete duro al gimnasio, vele esos músculos. Exactamente, el gimnasio, la dieta, la disciplina y haciendo todo esto y viéndose así realmente, señores, que es un sueño para los hombres, ni siquiera descuida a su hijo de 16 años o a su novio de 16 años, porque cuando ves al novio parece su hijo también. Sí, pero es que también hay que ver que siempre las mujeres guapas andan con un feo Gaby. Es verdad, porque tú te pones a pensar y realmente uno dice, es demasiada carne para ese perrito. Y quien también realmente, si estamos hablando de las maduritas sexys, se merece estar en esta categoría, es la mujer escándalo. Te puede caer bien o te puede caer mal, Nurka Marcos, pero que es sexy, mira lo que es esa imagen. Realmente es una mujer súper, pero súper sexy, que tiene un secreto. Sí, Gaby, el secreto de ella tal parece que es ir de gasolinera en gasolinera para que le llenen el tanque. Y es que ella no tiene problema en decirlo, que el sexo te mantiene joven. Y también dice, yo prefiero tener 10 maridos que me tengan bien atendida y ser feliz a tener uno y estar toda frustrada y infeliz. Y yo creo que tenemos que seguir ese consejo realmente de los... Yo me pongo de voluntaria para seguir ese consejo. Y ya veo por qué estoy como estoy, Gaby, porque nada más nada. Pero lo cierto es que ese no es el único secreto, porque ella dice que para combatir la celulitis y la estria, tú sabes que ella hace sus calendarios bien hot, para combatir la celulitis y las cirugías, ella tiene un secreto y ese secreto, aquí se los traje señores, es el plátano. Porque una vez por semana ella se mete el plátano en el trasero. Y no sean mal pensados. Es el puré de banana con leche y avena, que se lo pone así en el trasero y dicen que es milagroso. Saca todas las celulitis. Y yo ya lo estoy probando acá el puré. Vamos a probarlo, yo también quiero. Y yo no sé si esta chica realmente usa el plátano de la mujer escándalo o no, pero también está muy bien y ya pasó los 40. Es Gloria Trevi, la chica del pelo suelto, que realmente la hemos visto cada vez mejor y tiene tanta disciplina. Te digo que aquí en Superlatina hemos tenido a su compañera de celda, que nos contó que realmente ella hasta en la cárcel, en el Cerezo de Chihuahua, daba clases de gimnasia para que todas las reclusas se vieran como ella. Y si no, mira, vemos el video, Gaby, en el que se le ve más musculosa, que cuando la veíamos en los ochentas con las canciones de las medias rotas, está mucho mejor, pero lo que también está mejor es la billetera, porque pues ahora se puede arreglar lo que quiera, ¿no? Exactamente, ahora se puede arreglar para arriba, para abajo, señores. Y dicen que para este último disco, ella además se estiró la cara, se levantó las cejas, se perfiló la nariz y se hizo tantas cosas, pero no quería que los paparazzi supieran, así que se fue del hospital en helicóptero. Bueno, ándale, para que nadie se diera cuenta. Y si hablamos de cirugías, no puede faltar Ninel Conde, porque Ninel Conde realmente es una mujer, mira, está ahí guapísima. Está espectacular y oficialmente ella solamente dice que es la buena vida que la hace feliz. Sí, ella dice que lo único que se ha operado son los senos, Gaby, que la verdad es difícil de creerlo si vemos las fotos de antes y las de ahora. Dice que su secreto es hacerse unos cubitos que con agua de romero y que se la pasa por todo el cuerpo para que todo se mantenga firme y en su lugar, que yo no le creo nada, ¿eh? Yo no le creo nada y de hecho te quiero decir que yo de muy buena fuente sé que el gran secreto de ella es el amor por sus dos perros. Tiene dos perritos que realmente son la luz de su vida, la que realmente los mantiene muy bien. Mira, esos dos perritos son realmente el secreto para que ella se mantenga bien. Ay, qué lindo. ¿Y cómo se llaman los perritos? Mira, el perrito, el de la derecha, se llama Turí. Y el de la izquierda se llama Biz. Y ella los llama cada rato y dice, Biz Turí, Biz Turí, ven a mí. Qué mala eres, Gaby, pero las mujeres no somos envidiosas, ¿eh? No, para nada. Con esos dos perritos yo creo que una puede verse mucho mejor. Y yo creo que son los mismos perritos que tiene de vez en cuando Salma Hayek. Porque realmente la vemos en las fotos y ella está cada vez mejor, ha tenido su hija, ha bajado muchísimas libras. Así es, y a pesar de que tiene 44 años y tuvo a su hija, Valentina Paloma, ella dice, pues, que su secreto, y no lo niega, es unas fajas especiales remoladoras que nosotras nos ponemos las mujeres. No sabemos de qué se trata nosotras. No, yo no sé de qué está hablando. Todo esto que ven aquí es natural, ¿verdad? Así que ella no tiene problema en decir que sus secretos son las fajas modeladoras, un truco que nosotras también conocíamos. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!